exactamente présteme présteme el celular venga me impréta malo aquí contamos hoy yo quiero como desde temprano que la gente conozca muchas cosas vamos a ver si los pescadores nos ayudan todo bien estamos grabando una cosita que ayúdenme a ir temales con el mío usted sabía dónde está el asunto amada ayúdeme venga porque si usted me ven que yo estoy pasando vergüenza que el titán del montículo que lanza una flecha de victoria al cielo quebrando con su fuerza descomunal los récords el orgullo de santa clara que desafió su propia voluntad el día que tiró la toalla el relevista de gran efectividad para las entradas finales que doblega a sus rivales en una alta proporción con su bola rápida el samanense de los anillos de un brazo prodigioso que juega con la velocidad a 96 millas por hora el segundo lanzador dominicano con más juegos salvados ha coronado de gloria en 5 campeonatos sus equipos la liga invernal dominicana con los leones del escogido la liga mexicana de béisbol la serie del caribe el clásico mundial y la serie mundial sus hazañas no sólo pueden registrarse en estadísticas estamos ante un fenómeno del béisbol del planeta el que venció los imposibles su flecha se ha lanzado desde los tigres de detroit los angelinos de los ángeles marineros de sear el cachorros de chicago y muchos otros en el 2012 con tampa bay race sólo permitió cinco carreras limpias en toda la temporada y tuvo una microscópica efectividad de 0.60 este colosal dominicano guarda su alma de niño el hijo de doña idalia que corría en la playa jugaba con su pelotita de media sembraba yautía y pescaba junto a don ulises su padre mientras escuchaba sus enseñanzas y aunque la vida no le otorgó la oportunidad de mostrarle su potencial en grandes ligas cada gorra hacia el lado es una reverencia a la memoria del hombre que construyó su esencia el chico que cargaba sacos trabajaba construcción y se aferró a un sueño elevó el orgullo tricolor a lo más alto con el plátano power en el clásico mundial 2013 imponiendo una marca de siete salvamentos hoy es el superhéroe de sus hijos y de toda una nación la flecha fernando rovni efe guau gracias a dios ahí veo ahí veo como valora mucho tu familia y como como recuerdas a tu padre y como de alguna manera lamentas que él no pudo ver tu debut en grandes ligas como te afectó eso en el principio de tu carrera en grandes ligas bueno y es fuerte pero era la realidad cuando regrese no y ¿Este eres tú con él? Sí Pequeño ¿Cuándo regresaste? Cuando recibí la llamada, ya yo sabía que él iba a muerto Me alisté, me preparé, cogí mi vuelo y vine O sea, dejaste la Grandes Ligas en ese momento No, yo estaba en AA Estabas en AA Yo estaba en AA Yo tenía, eso fue el primer mes de la temporada Tenía 11 jugos salvados Tres ganados Eso fue un... Él murió un 25 De abril Entonces yo vine aquí para el velorio El otro día lo enterramos Como son tres días laborables Y el 30 me tenía que ir ¿Lo enterraron aquí? Sí En Samana Y regresé a Pensilvania Que es donde estaba la AA de los Tigres del Soy En Erick Cuando llego allá Tenía una sola mes Y era por mi gana Al apetir de mi gana Él te empujaba ¿Te ayudaba a entrenar como pelotero? No, él me hizo Los consejos Los consejos La cual él me hizo Quiero que me mantiene ¿Qué te decía? Que yo no te... Yo no te prohíbo que tú vayas a tu play Yo no te prohíbo que tú vayas a tu play Va a ser algo Para no pongas Unos patates Y se ve No sé Y también le dije A mi mamá Que vayas a mi vida Que me dieran un año Yo no dije Que me iba a platicar Que iba a coger cuatro o cinco años Yo le dije Que me dieran un año Cuando Viendo el año Fimé Con mi gana Dieron tres mil dólares Y para Para ellos Se sintieron muy contentos Yo le dije Mamá Tus padres Y cuando Yo regresé Con mi vigor Adentro Mi hijo Caramba Tu papá Yo le dije Ahora El te pudo ver Empezar en AA Ya un poco enfermo ¿No? Pero ya estaba enfermo Sí Y tú allá Lanzabas Y me imagino Que era inevitable Que lo pensaras No pensaba Venía Aguerridos Entonces El siguiente Nos fuimos Al estado De Lo de Maryland Por ahí Por el bolso Y en el segundo Juego de la serie Yo estoy cerrando Esto veo Que son mis llamas Yo entendí Bueno Que están dando Cuatro de días Para yo recuperar Todo sucedido Y la pérdida De mi padre Después que termine El juego Me llaman Al oficio Yo dije Entre mi mente Que ellos Van a votar Dice el money Y el congratulations Te subieron A AAA A grandes ligas De AA directo Por tu desempeño ¿Qué es lo que Tú más recuerdas De tu papá Mi papá Era como yo De poco hablar Mi papá Era lo que A él le gustaba Hacer La pesca Hacía su Hacía no Con su Coyotía Blanca Amarilla Sembrado También arroz En la ciénaga Entonces A veces En mi tiempo libre En la ciénaga Cuando era tiempo De agua Me metía Agar a gangrejo Aiva Sirica ¿Qué hay sirica? Esa cosa Y cómo Y cómo Cómo tú empiezas Tú jugabas Con pelotita De tela De media De media Porque no había maná No, y era difícil Robarle una media Con el papá de uno Porque era importar Sí Y en qué Había un playcito Ustedes improvisaban Un playcito Tenemos un playcito Y jugaban qué Porque nosotros jugábamos A mano A puño Nosotros empezamos a jugarla Como juegan el sobol Así Después Pero tú Qué sé yo 12, 13 años No, yo empecé A jugar pelota Más chiquito A los 14 años Ok Pero eso es tarde Sí, es tarde Bueno No todo el mundo Que empieza en 14 años Se desarrolla Y te firmaron A los cuantos Yo a cumplir 20 Yo salí de mi casa El 16 de agosto Del 96 Y el 1 de noviembre Del 97 Con 20 años Yo filmé Iba a cumplir los 20 Iba a cumplir los 20 Pero Ya es una edad Como de Bueno, en esa edad En esa época No era Ahora un 20 20 de viejo 20 para Para el sistema De viejo Pero en realidad El cuerpo desarrolla ¿Y a cuánto Tú tirabas 100 Ahí Yo metía miedo Yo venía Como le digo Con hambre Yo no me reía En esa lomita O sea Todo el tiempo Que tengo jugando Béisbol Yo he respetado El béisbol Pero si tenía Que afectarte No darte Porque darte Ya estoy perdiendo Pero tampoco Que te metan En el medio Ahí en la zona De extraño El que se me paraba Pedro Martínez Lo quitaba Yo lo afectaba A mí nunca Un bateador Se me marchó Para allá Ropa Tú sabes Que tú Uno tenía Que lavar Su ropa De practicar Y eran unos tenis No es el plátano Este fue El equipo dominicano Sí, es el equipo Dominicano ¿Y de dónde suele? No, pero déjenlo Déjenlo, hombre